Lugar de descanso de Azarov De jugarse Autohaven Autohaven suelen ser malos mapas Este creo que no es malo del todo No, este es decente Bueno Depende Puede ser decente, puede ser malo Depende de como lo jueguen Si lo juegan bien es muy malo para mi Pero bueno, que básicamente he estado jugando Esta mañana con gente de Estados Unidos Y Canadá y tal Vale Gente que utiliza sus ojos Tío, eso mola un juego Ok He pillado un palet super importante Por mi genial Por mi genial O sea, por mi que siga Está tirando todos los pales del mapa Todos O por lo menos de esta parte Ha tirado ya tres Ha tirado el de El de Shaq El de Shaq es super importante Por mi Que siga Ok Me quitan ruina No pasa nada Eso es sprint, ¿no? Que divertido El problema es que no hay manera de counterplayar esto Verdaderamente O sea Tienes que dar tres vueltas Y ya está A no ser que te quieras mover Básicamente Yeah Han tirado el palet ahí I'm sorry for you Tú no tienes culpa de nada Amigo de Spray Pero Tus compañeros son idiotas Wow Que ese generador No se está haciendo Este sí, por ejemplo Y es donde Se aplica Pin, pan, pum Y Y sobrecarga No quiero ir a por ti De hecho Con obsesión Lo más probable es que tenga Metal of Man Y por lo tanto No tiene ningún sentido perseguir O incluso DS Vaya Entonces Ningún puto sentido Venga Tanto que te gusta No se queja a la gente Que tú neleas Pero colega A veces La gente hace cosas raras ¿Qué haces? Que este palet Lo he mantenido Porque no he querido romperlo Ya que se había movido Hacia la derecha Y lo tenía relativamente rápido Pero What the fuck Sé que hay alguien por aquí He visto a alguien antes Pero No me puedo ni molestar En ello Ay No voy ni a hacer uso De pin, pam, pum Debería Pero Me ha regalado esto Así que ¿Por qué no? Ahí está Ok Bien jugado Teamplay Memes ¿Por qué pensabas Que iba a seguir a por ti? Exactamente ¿Saben cuál es el gran problema Que tienen en esta En esta partida? Que han tirado todos los pales Rápido En esta zona del mapa Y por lo tanto Puedo jugar directamente Con tres generadores En esta parte del mapa Y es GG para mí O sea Que hagan todos los generadores En aquella parte del mapa No tengo ni que molestarme En ir Mientras controles Dos, tres Es GG para mí No sé por qué no ha saltado Porque tiene Spring Supongo Ok What? What? ¿A qué está jugando esta señora? De nuevo Como estoy diciendo Por mí que hagan todo En esta parte del mapa Esta es la ventaja De este mapa Y por eso digo Que puede ser muy bueno O muy malo Ambas a la vez Porque se puede dar El caso de que Lo jueguen bien O se puede dar El caso de que Lo jueguen mal No voy a ir a por fin No tiene ningún sentido Lo que sí que voy a hacer Es abandonar esto Y golpear aquí No es mucho Lo que tienen Pero Punto Jeje Y total Tampoco creo que Me vaya a ser mucho No hay ningún motivo Para ir ahí Voy a Venir hacia acá Que es donde se estaba Curando Meg Supongo Ahí está Meg La ventaja De la laceración Es eso Tardan Muchísimo En curarse Otro generador Que golpear By the way Vale Como digo Está todo el mundo En aquella parte Del mapa No me debería Ni molestar En ir Exacto Solo venía Para Para Evitar a alguien Tira este palé Gracias Y queda otro En aquella parte De allí Y ya está Limpio todos los palés Esta parte del mapa Ok Esta señora Se suicida Prefiero que vayas Así a la derecha Ah vale Vas a dar vueltas Aquí ya está Ok Justo están Estas dos aquí Así que Sinceramente Como he dicho antes Ni siquiera debería venir No hay ningún punto Por el que venir No me voy ni a molestar En ir a por Claudette Porque tiene Probablemente Metal of Man Y No hay ningún motivo Por el que hacerlo Aquí sí Porque se está dirigiendo A salvar Y en ese caso No No hay por qué Permitírselo Vale No tienes Mételos más No lo tienes Bajo Ningún motivo Por el que Quedarme aquí Hacer presión En la parte del mapa En donde hay que hacer presión Y ya está Claudia se puede quedar Con su T-bagging Y su ropa Que la verdad Es que la ropa Está súper guapa La verdad En aquella parte del mapa A mí me da exactamente igual No hay ningún motivo Por el que ir Hola Esta es quizás La única forma de playear Pero si el survivor Es bueno Que en este caso Fenmin no lo es Como podemos comprobar O sea que No quiere decir nada Es normal que haya gente Que no sea buena Y ya está No pasa nada Pero quiero decir A ver Que lo ha hecho mal En ese punto Tampoco quiere decir Que sea bueno Que sea malo Pero que Si juegas esa parte bien Y básicamente Miras hacia atrás Pues ya está Sabemos que hay alguien Por aquí ¿He fallado eso? Y eso No sé por qué He intentado atacar ahí Sinceramente Tengo mucho sueño Lo siento Hay gente A mí me da igual O sea Estás perdiendo el tiempo Y perdiendo la partida Para tus compañeros Hola Tengo básicamente Que ir para acá Pero no sé Cuál es el punto De hacer este tipo De historias Si se me baja No pasa nada Ya no pasa Absolutamente nada No tengo ningún Problema con esto Pensé que intentaría saltar Se me ha trabado El videojuego Ok Ven eso Se está yendo Para allá No me interesa Me cloqueo Cubriose los generadores Y ya está Las he visto No se preocupen Ningún punto Ningún punto Que terminen aquellos generadores Si quieren No hay ningún punto Pero el que tenga que ir para allá Ellos van a seguir perdiendo tiempo Y como digo Para mí es lo de menos Ok He fallado eso Tío Pensé que haría auto Sinceramente Ningún motivo Por el que se vierte Es lo que digo No hay ningún Punto Y lo digo siempre Que juego mapas De tres generadores No hay ningún Punto Por el que moverse Y este como siempre Es su problema No el mío No es que yo Esté jugando Es que básicamente Tú no estás haciendo Los generadores Donde tienes que hacerlo Que pierdo el aire Haz más cardio Z Cuando estoy así No me puede ver Como si fuese Totalmente invisible Hola Ningún punto Como estoy diciendo No hay punto De moverme hacia allá Y sé que no van a terminar Un generador En lo que la pillo A ella Pero entienden La gracia del tema ¿No? Eso ha sido Un medium volt Por eso le he podido dar Ha sido un poco falso Pero Es justo Ok Me he hecho Un gran lío Ok Ya está Aquí no hay palet Así que esta señora Me da otro bancho gratis Con ello una kill Si no me equivoco Y más retroceso de generador Para mí Gracias a Pim Pum Pum Y Tío Me gusta muchísimo más Colorín colorado Creo que aquel Deberá estar más avanzado Si Feng Min Se ha quedado No No Vale Ahora mismo Claude no puede terminar Un generador Así como así Así que aquí Sí que voy a perseguir Debería haber perseguido Por la izquierda No sé por qué No ha saltado Malded heart O sea Lo ha tirado bien Pero lo ha tirado mal A la vez Y ya está Esta señora También muere Y nos queda La señorita Claudia Que obviamente está Lo suficientemente cerca Como para poder Pillar la trampilla Y ya está No tengo mucho más Que jugar en esta parte GG He ganado la partida A base de Errores De ellos Estaba dejándolo al 99 Para popear aquel A popear uno Y luego popear este rápido Puede ser Las puertas Están en muy mala Posición para mí Ya es muy mala Posición para mí Sobre todo esta GG 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 Ha estado guay esta partida Me ha gustado mucho Creo que la ha jugado bien Sinceramente no hay mucho más Casi W GG 31K Madre del amor hermoso Tengo la sensación De haber jugado Con esta persona Sensación No quiere decir nada Pero O me suena el nombre Por lo menos Salad Super Lgeois Música 注意 Peacet Unión Ver Música